Hoy platicaremos que la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que se reformará el artículo tercero de la Constitución para que todos los niveles de educación sean gratuitos. Veremos las diversas posturas, análisis y reacciones que se generaron sobre este espinoso tema. Se terminó la gasolina gratis en Venezuela, pues ajustaron sus precios al mercado internacional. Se registró mega marcha en Puebla por el fraude contra Morena. Ocurrió el colmo, pues convirtieron en cenizas al Centro Ceremonial Wixárika en el estado de Nayarit. Entre otras importancias espinosas noticias. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Saltero y hoy te presentamos un recuento de 5 importancias espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Con la novedad, que por fin se abre la posibilidad que podamos tener políticos y ciudadanos que sepan leer y contar. Porque los que tenemos ahorita son una verdadera vergüenza. ¿Seguro van a leer, sí o no? A un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a 5 minutos. La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que se reformará el artículo 3º de la Constitución Mexicana para que todos los niveles de educación puedan ser gratuitos, con lo que confirmó una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, Nopal Rores y Nopal Sisters, todos vamos a estudiar para que no tengamos ni un Peña Nieto más. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! Pero esperen, que la cuesta y transformación no comienza desde ya ni tampoco el 1º de diciembre, entonces pelen bien los tomates para saber desde cuándo se podrán implementar estos cambios. Debemos saber que para que la educación superior o universitaria pueda ser gratuita, primero se debe reformar el artículo 3º de la Constitución, que a la letra dice Todo individuo tiene derecho a recibir educación, el Estado, la Federación, Estado, Distritos Federal y Municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. ¡Qué gusto saber que por fin tendremos educación superior gratuita que podría cambiar la vida de miles o millones de personas! Sin duda la educación puede mejorar la vida desde los más chicos hasta los más grandes, de las hermosas chiquititas mamis y por qué no de nuestros viejicitos de 65 y más. ¡Qué estupidita! ¡Estupidita tu abuela! Que se me haya olvidado que hoy cerraban no es para que me ofendas. ¡A ti a cada rato se te va el avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! Hablando en serio, no debemos perder de vista que la propuesta a la modificación de la Constitución quedaría de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a recibir educación, el Estado, la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Por su parte el senador morenista Martín Batres desde hace unos días también había señalado que era una prioridad modificar el artículo 3º constitucional con el fin de ampliar o universalizar la educación superior de forma gratuita. Sin embargo, sobre este tema, no todo es risa, alegría y jolgorio pues se han generado tres importantes posturas que se dan un tremendo esgreñón loco. Ponle mucha atención. Postura número 1 Es positivo que el gobierno sí brinde educación a todos los mexicanos. Aunque es un camino costoso por la construcción de las cientos o miles de universidades que se necesitan construir a lo largo de la República sin embargo, es el camino más efectivo para progresar como nación. Postura número 2 El gobierno no tendrá los recursos para construir las universidades suficientes por eso se debe apostar a la universidad a distancia. En los seis años es probable que no se alcancen a construir los cientos de escuelas que necesita el país y en un eventual cambio de gobierno se corre el riesgo de que no se continúen con los mismos proyectos. Por eso se debe apostar a las universidades a distancia o virtuales y por eso debemos hacer campañas desde la primaria hasta la preparatoria para que los alumnos se acostumbren a ser autodidactas sin la necesidad de acudir a un plantel o universidad física. Y postura número 3 Se debería presentar un proyecto integral de cómo y con qué dinero se construirán todas las universidades públicas que el país necesita. Nos preocupa que el cambio en la constitución que se anuncia con bombo y platillo se convierta en letra inútil que no se puede llevar a la práctica porque existe el riesgo que no alcance el presupuesto para construir y pagar los salarios de los profesores y personal administrativo suficiente. Sobre este tema, mi querida Nopal Family, los invito a que me dejen en los comentarios qué es lo que opinan. ¿Creen que todos los jóvenes y adultos están preparados para acudir a la universidad y hacer de este país un país más culto y preparado? Pensar que se abre la posibilidad de convertirnos en un país culto y preparado hace que me dé más alegría que la que sintió mi primo Chemo la vez que rescató su caguama. Se termina la gasolina casi gratis en Venezuela, pues se ajustarán sus precios al mercado internacional. El pasado lunes, el Javier Alatorre versión venezolana anunció que se acabó lo que se vendía, pues Venezuela ya no tendrá la gasolina casi a precios regalados y la ajustarán a los estándares o promedios internacionales. Debemos saber que el mandamás venezolano señaló que era necesario que tanto las gasolinas como los hidrocarburos se colocaran a precio internacional, debido a que existía un grave problema de contrabando a su no muy querido vecino a Colombia, un inconveniente que se debía determinar. Pero para todos los derechairos críticos del gobierno de Maduro, quienes ya están celebrando la derrota del gobierno de Venezuela, es preciso informarles lo siguiente, que aún no es tiempo de hacer jolgorio o de echar las campanas al vuelo, pues esta determinación de Maduro no significa que su pueblo se verá afectado por tener que consumir la gasolina a su precio real, ya que de igual manera Maduro anunció que se creará un sistema de subsidio interno para toda la población a través del carnet de la patria, con el cual podrán seguir adquiriendo los hidrocarburos a bajos costos. Ahora sí, mi Pascal Beltrán del Río, vas a tener que aguantarte tus ganas de amolar por amolar a los Maduro fans. Aunque bueno, este desgraciado ya había aprovechado su oportunidad para darles con todo a través de Twitter. Pascal Beltrán señaló, los venezolanos tendrán que pagar precios internacionales por la gasolina, anuncia Maduro. A ver cómo les pega esta noticia a los mexicanos admiradores de la dictadura chavista, que están entre quienes creen que el precio de la gasolina debe subsidiarse. Por otra parte, existieron personas con argumentos menos torombolos que Pascal Beltrán del Río, quienes hicieron las siguientes críticas. Diversas personas en redes señalaron que la determinación de Maduro era una mala decisión, lo anterior debido a que los salarios en dicho país son ínfimos, por lo que resulta impensable que se paguen a los precios internacionales cuando sus salarios no están al nivel de los demás países. Familia, más allá de eso, todos debemos conocer cuáles fueron los argumentos que Maduro utilizó para la escalada en el precio de la gasolina. El presidente venezolano Nicolás Maduro señaló que cada año su país pierde 18 mil millones de dólares a través de la gasolina que se va a Colombia mediante las mafias. Nos guste o no, no debemos perder de vista que según expertos en la materia, esta ha sido una de las decisiones más acertadas del gobierno de Nicolás Maduro, pues Venezuela no debía seguir permitiendo que una botella de agua fuera más cara que llenar un tanque de gasolina. Si bien es un país petrolero, debe utilizarlos de manera sabia para obtener mayores ingresos que permitan al pueblo venezolano salir de la precariedad en la que muchos de sus habitantes se encuentran. Ya era hora que dejaran de regalar su oro negro. Esperamos que esta determinación sea la primera de muchas que permitan a nuestros hermanos venezolanos dejen atrás las carencias que los han atormentado durante muchos años. Estamos con ustedes, hermanos venezolanos, esperando y presionando para que cada vez tengan mejores políticas públicas. Saber que nuestros hermanos de Venezuela aún tienen muchos retos que afrontar para mejorar su calidad de vida hace que me dé más frustración que la que sintió mi prima Panchita cuando tuvo la peor fiesta de cumpleaños de su vida. Mega marcha en Puebla por el fraude contra Morena En Puebla, la dirigente nacional de Morena, Jake Kolpolewski, y el excandidato a gobernador, Miguel Barbosa, encabezaron una marcha en contra del fraude electoral que se dio en el estado de Puebla. De acuerdo con estos morenistas, defenderán política y jurídicamente todos los triunfos electorales de su partido y aseguraron que no detendrán sus esfuerzos hasta lograr que se respeten las victorias que obtuvieron. Es demasiado importante que en el estado de Puebla se puedan realizar unas nuevas elecciones para que quede en claro cuál era la verdadera voluntad del estado de Puebla para elegir a su gobernador o gobernadora. Si como dicen los panistas que no hubo fraude, entonces tranquilamente podrían ganar, que no. Andy Caramba es curioso y sospechoso, como muchos panistas poblanos al escuchar las palabras de nuevas elecciones se ponen más nerviosos que estudiantes de filosofía cuando los ponen frente al examen antidoping. Convierten en cenizas al centro ceremonial wixárika de Nayarit. Hermanos wixárikas denunciaron que dañaron su centro ceremonial ubicado en la isla del Rey, lugar que acuden coras y huicholes a casarse y llevar ofrendas a su deidad, Datei Jaramara. Sin embargo, esta no es la primera vez que esto ocurre. Así lo dio a conocer la emisora local Radio Wixárika, quien pidió la intervención de los gobiernos de Nayarit y Jalisco, así como el gobierno federal, para que se garantice el respeto e integridad de su cultura y sus creencias. Familia, debemos saber que este caso de la isla del Rey ha vivido una enorme disputa durante muchos años. Pues el gobierno nayarita quiere que en esa zona propiedad de los wixárikas se construyan hoteles, y por su parte nuestros hermanos indígenas con todo el derecho se oponen rotundamente. Por nuestra parte nos parece reprobable la grave falta de respeto a nuestros pueblos originarios. Como sociedad no podemos permitir que este tipo de actos reprobables vuelvan a repetirse. Es algo así de equiparable, como si a nosotros nos arruinaran la Basílica de Guadalupe con todo lo que hay ahí dentro. Cooperativa Pascual, ejemplo de unidad y perseverancia. Luego de una disputa laboral en 1982 y de una huelga tres años después, la unidad de los trabajadores de la cooperativa Pascual logró salir adelante, y hoy 4.500 empleados producen 3 millones de cajas de bebidas al mes que distribuyen en México y en Estados Unidos. Bravo, bravo, bravísimo por el importante ejemplo de estos trabajadores, quienes lograron superar los obstáculos y hoy en día son un ejemplo de unidad nacional. Pero la muestra de esfuerzo, talento y superación de los trabajadores de Pascual hace que me dé más alegría que la que sintió mi primo Chayito el día que se echó su canción favorita del Payaso del Rodeo. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Pues aquí caes todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos sobre el fraude que le cometieron a Morena en Ciudad Juárez, en donde le quitaron la presidencia municipal. La maestra Elba Ester, Chucky y Gordillo, al sentirse traicionada por el gobierno de Peña Nieto,